Una división de género del trabajo que asigna a las mujeres un papel protagonista en el trabajo doméstico y familiar, en el trabajo doméstico y de cuidado, y a los hombres un papel protagonista aún hoy en día en el mercado de trabajo y en la vida pública. Y a partir de aquí empieza la primera razón de las marcadas desigualdades de género de la sociedad. Mientras el trabajo remunerado y la vida pública proporcionan estatus, reconocimiento, proporcionan ingresos, el trabajo doméstico y familiar no es valorado y permanece invisible.